Contentos ya de vuelta a la rutina y una temporada muy ilusionante y de vuelta al fútbol profesional otra vez, que era lo que todos queríamos. Los entrenamientos, sobre todo en pretemporadas, son fundamentales para ir cogiendo y recuperando el físico otra vez. Los partidos para nosotros nos da la guerrilla porque en definitiva es lo que queremos, los partidos. El viernes tenemos el primero y afrontarlo de la mejor manera posible. Luego ya vendría un plato fuerte, ¿no? Como es el Atlético de Madrid, que me imagino que también lo estés comentando en el vestuario. No, la verdad es que no se comenta mucho, pero sí que es verdad que tenemos ganas de jugar contra un grandísimo equipo como el Atlético de Madrid. Es un partido para disfrutar y para exigirnos mucho, plantarles cara de la mejor forma posible, aunque sea algo que va a ser muy complicado, pero es disfrutar y coger minutos. Yo creo que 1500 abonados en el primer día es una locura, hoy serán otros tantos. La afición, como siempre, de 10 y están ante una temporada que llevan muchos años esperando. Son jugadores que conocen la categoría de perfección. Son, aparte, muy buena gente porque aquí solo creemos muy buena gente. Y, nada, muy bien, contentos, contentos con todos. Bueno, energías renovadas, con mucha ilusión, con ganas otra vez de visitar los campos que he estado hace un par de años y, bueno, contento y con ganas de que empiece yo a robar el balón de verdad. Y como notáis la afición, después de haber conseguido ese ascenso histórico, de poder conseguir un objetivo muy perseguido durante tantos años, ¿cómo notáis a la afición cuando vienen los entregamientos o los encontráis por la calle? ¿Qué os piden para esta campaña? Bueno, la afición puede pedir muchas cosas, así que es verdad que alguno ya te pide el ascenso, pero lo que tenemos que hacer es disfrutar de una categoría que el Oviedo tiene que estar por obligación, que hace muchos años que no estaba y yo creo que hay que disfrutar desde el primer momento y tratar de, como digo, de disfrutar entre todos, porque si no, ponerte objetivos tan importantes en una categoría tan complicada en pretemporada es una locura. En parte de los compañeros estábamos en el año pasado, había dado muy buen bloque, éramos una piña y, bueno, siempre es más fácil, ¿no?, cuando tienes un buen vestuario que se vayan adaptando los nuevos. Bueno, pues los rivales también te obligan a adaptarte a otro tipo de juego, los compañeros nuevos que vengan están adaptados a otro ritmo, es evidente que la segunda división tiene otro ritmo y eso con los entrenamientos y con los partidos lo vamos a coger, aparte de que en la gran mayoría hace dos temporadas estábamos en SAC de Uribe. Como eso se vio desde el año pasado, en pretemporada ya, que todos los que vinimos, vinimos para tratar de conseguir una causa que llevábamos, bueno, llevaba el club muchos años intentando conseguirla. Desde el primer momento se hizo un gran bloque, que yo creo que es lo más importante a la hora de ser un equipo y este año, bueno, pues como he dicho antes, la base ya estaba y lo que viene es para mejorar y lo que ya había y yo creo que de momento estamos bien y contentos con lo que hay.